Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, you can't kill... Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando del gran Bingo Bailable, celebración del Día del Comerciante por parte de Fenalco Sur de Santander, una de las actividades más esperadas del año. Fenalco Sur de Santander tiene preparado para este mes celebrar el Día del Comerciante con un fabuloso Bingo Bailable. Para este día tendremos en el Bingo un millón de pesos, lo estaremos rifando, tendremos la venta de boleterías, el costo de la boleta para participar en el Bingo es de 25 mil pesos. Adicional, pues tendremos venta de comida, licor, tendremos para que toda la familia pueda acercarse, ir a jugar y pasar un rato de entretenimiento. Será en el Centro Comercial Sanquil Plaza el próximo sábado 20 de febrero. Quiero hacer una invitación especial a todos nuestros afiliados y no afiliados para que participen y puedan pasar un rato alegre con sus familias y con sus empleados de sus empresas. Para mayor información puede adquirir la boleta y no perderse este agradable evento, puede acercarse a las oficinas de Fenalco Sur de Santander, en la carrera novena número 1078 o llamando al 724-5818. Bueno, ya saben, valor de la boleta para afiliados, 20 mil pesos. Más información en el 724-5818. Por otra parte, hoy en nuestra sección de tendencias, la marca invitada es Punto Moda. En el Centro Comercial El Puente hay un sitio donde se fija la moda, Punto Moda. Punto Moda es una tienda que ofrece ropa para dama y para caballero. Para dama, esqueletos, camisas buzos, camisas casuales y camisas de vestir, shorts, en jean, en drill, bermudas. Y para caballero ofrece camisetas de vestir, manga larga, buzos, camisas cola de pato que se están usando ahorita, jean, en drill, también ofrecemos, tenemos los boxers para caballero. Este local no es tan solo una tienda de ropa, también es una marca registrada en la cual comparte con otras como Dailville. En cuanto a formas de pago, el Plan Separe se ha vuelto popular y muy adsequible a la hora de adquirir productos en el centro comercial. Algo que Punto Moda no es ajeno a ello y es por ello que lo tiene. El Plan Separe usted lo puede apartar desde 10 mil en adelante y son muy cómodos para nuestros clientes. En el local 140 del pasillo socorro del centro comercial El Puente encuentra Punto Moda. Los invito a la comunidad sangileña para que vengan al centro comercial, al local 140, Punto Moda. Aquí tenemos diferentes precios para dama y para caballero. Esto es Tendencias. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento. Gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil, deseándoles a todos un feliz inicio de semana. ¡Suscríbete al canal!